Si se acercan yo creo que si las hacemos mierda ¿Qué? No, son los gringos No, son los gringos Es Hanna, es Hanna, es Hanna Hanna trae... No, Cristian, no, Cristian No, Cristian, no, Cristian No Era esperable, era esperable, cabrón A ver, quiero ir, quiero ir como siguen A ver